Siete de la mañana, cincuenta minutos, siete cincuenta, vamos con nuestros compañeros de RPTV Noticias con el informe nacional con Carlos Armando Gómez. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez. Comenzamos. Declaraciones del gobernador de Cundinamarca a favor de las políticas de anticorrupción, Felipe Cubillos. Carlos, un cordial saludo desde la gobernación de Cundinamarca. El gobernador de este departamento, Jorge Emilio Rey, dijo que se ha demostrado que la transparencia y las políticas anticorrupción en los entes territoriales son posibles. Cundinamarca tiene unas excelentes prácticas en materia de gestión contractual que tiene que ver como, por ejemplo, con eliminación de anticipos en todas las modalidades contractuales, que tiene que ver con aplicar siempre y hasta último momento, hasta el día de la adjudicación, el principio de subsanabilidad de las propuestas y de las ofertas. Así mismo, el gobernador sigue trabajando para que Cundinamarca sea un modelo ejemplar para las demás gobernaciones y así beneficiar a todos los ciudadanos del país. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto. Agradecimientos allá a los compañeros de RPTV Noticias en la ciudad de Bogotá, Carlos Armando Gómez y a toda la mesa de.